Yo creo en el poder de él Yo creo en su resurrección Yo creo en el poder de él Y que a su pueblo llevará ¡Cantamos, atalamos! ¡Lanchamos, exaltamos! ¡Gritamos cosas, Señor! ¡Cantamos, atalamos! ¡Lanchamos, exaltamos! ¡Gritamos cosas, Señor! Yo creo en el poder de él Aleluya Yo creo en su resurrección Yo creo en su salvación Yo creo que es un icono Y con su muerte me da Dios Sancamos, amamos Sancamos, gritamos Por San Señor Vainamos, votamos Sancamos, gritamos Gritamos por San Señor Yo creo en su cuerpo Dígale el Señor de mí Dígale el Señor de mí Con todo su corazón Yo creo en su cuerpo Yo creo en su cuerpo Yo creo en el poder de Dios Yo creo en el poder de Dios Dígale el Señor de Dios Sancamos, amamos Sancamos, gritamos Gritamos por San Señor Dígale el Señor de Dios Dígale el Señor de Dios Dígale el Señor de Dios Dígale el Señor de Dios